¡Hola pequeños y pequeñas! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy les traigo un super haul de tiendas de segunda mano, de Primark, un poco de todo. Así que siéntate, ponte cómodo, coge alguna bebida y disfruta de este haul. Voy a empezar por lo que me regaló Faina porque se fue 20 días a Tailandia y me trajo dos detallitos. El primero es este anillo de aquí que desde que me lo dio no he parado de ponérmelo porque me gusta muchísimo. Y es plateado, gracias Faina que bien me conoce. Y luego es negro y tiene como brillitos y no sé, a mí se me recuerda al universo. No sé, me gusta muchísimo. Luego me regaló este collar que es una conchita de aquí que me parece lo más bonito del mundo y súper original. Me dijo que estuvo un montón de tiempo buscando una que no fuera blanca, que no fuera típica y que fuera especial y me parece preciosísima. O sea, es increíble. Ahora les voy a poner un clip para que la puedan ver de cerca y se enamoren tanto como yo. Y me parece súper, súper bonito. De verdad, me encanta muchísimo. Creo que es el mejor regalo que me podría hacer en toda la vida porque es increíble y sobre todo es especial. Pequeña me habló por Instagram y me dijo que me quería enviar una cartita y tal. Y bueno, además de la cartita me metió este labial de Wet n Wild en el tono Cinnamon Space. Son los mejores labiales en formato barra que pueden existir en todo el mundo y solo por 2.99. Y bueno, es un tono precioso. Me dijo que me lo mandó porque ella está obsesionada con este tono y como era oscurito, pues nada, me lo metió. Le di las gracias por Instagram y por mensaje. Y es que me da apuro que la gente se gaste dinero en mí. Ya con la carta era más que suficiente, de verdad. La tengo ahí guardadita para forrarla y que no se me estropee y tenerla ahí siempre perfecta. Y en serio, muchísimas gracias. No tenías que haberte molestado, de verdad. En maquillaje tengo dos cositas. En primer lugar, mi eyeliner de Essence. El Essence Liquid Ink Eyeliner. No aguantaba más con el otro de Essence que les enseñé porque no, no podía. Así que al final me terminé comprando este. El otro lo pienso gastar, pero es que este para mí es buenísimo. Eso sí, el pincel del otro que les voy a poner por aquí la imagen. Me gusta más que este porque es mucho más finito y me permite hacer las líneas más finas. Pero en cuanto a producto en sí, para mí como este no hay ninguno. Así que me lo volví a coger. Y luego me cogí un lápiz de cejas porque yo estaba utilizando uno que me había enviado Born Pretty Store. Pero era negro. Vale que esté teñida de negro, pero mis cejas no son negras. Entonces era como demasiado. Así que me compré este que es en el tono 040 Don't Let Me Brown. Y nada, me encanta porque tiene aquí el gupillón. Que yo tengo uno de Essence y tiene como un cepillito, pero no un gupillón. Y me gusta mucho que venga el gupillón porque así tengo tanto el cepillo para difuminar y peinármelas y luego el lápiz en sí. A ver, es un euro y algo más caro que el de Essence, pero el hecho de que venga el gupillón gana mucho. Y es mucho más cremoso que el de Essence y me gusta, la verdad es que me gusta muchísimo. Luego en H&M me compré este choker, Dios mío, no hay ni un solo haul en el que no enseño un choker. Pero es que es lo que hay, me siento desnuda si no llevo choker. Y vi este que nada, es una cinta de estas que son transparentes, costaba un euro, estaba rebajada y dije, mira, me lo llevo, ¿sabes? Porque no sé, me gusta un montón y nada, un eurito. En primer me compré un pijama, yo la verdad es que no soy de esas personas que cada vez que va a primarse compra un pijama porque yo utilizo camisetas viejas de pijama y no me da esa cosa de comprar pijama, no sé. Pero vi este que estaba rebajado a dos euritos y este es el pantalón. Y luego la camisa que me parece monísima de la muerte es esta de aquí. Digo, ay, un pijama así bonito y tal a dos euritos para que me vea mi churri invisible. Digo, perfecto. Así que nada, me lo pillé. Antes costaba cinco euros y ahora costaba dos. Y yo me cogí la talla 34-36. ¿Es cosa mía o las tallas de Primark han encogido? Porque yo me acuerdo hace dos, tres años que me compré un pijama en la talla S y me quedaba grande. Y esta es la S y la camisa me queda súper... El pantalón sí que me queda sueltito y tal, pero la camisa me queda... Justa, ¿sabes? No sé. A lo mejor son imaginaciones mías. Y el mismo día que me compré el pijama que fui con Virginia y Diana, me regalaron este marco de fotos de aquí. Que como pueden ver es negro, tiene unos detalles preciosos. Y costaba cinco euros y estaba rebajado a dos. También lo había en blanco. Tiene para meter diferentes fotos de diferentes formas y tamaños. Y me pareció tan bonito el diseño que tiene en el marco. Así que muchas gracias Diana y Virgi, me encantan. Me cogí dos camisetas, esta de la zona de chicos, que es de la básica. Y me cogí la talla XL y nada, es blanca. Con las letras aquí, la verdad que no tiene mucha ciencia. Esto no me lo voy a probar porque es una camiseta básica. Que ya le he enseñado mil veces cómo las combino y tal. Y en mi Instagram también le suelo poner foto de cómo las suelo combinar. No me acuerdo si estaba rebajada o no, pero vamos, que este tipo de camisetas suele costar muy baratita. Dos cincuenta o tres euros o algo así. Me cogí una camiseta básica de chica, de estas que valen dos euros cincuenta. Que yo la verdad nunca me suelo fijar porque no me gustan los estampados que tiene. Es como muy corazones y muy rosas y muy colorines. Y a mí la verdad es que no me gusta. Pero vi esta preciosidad de aquí que por si no se habrán dado cuenta, me encantan las calaveras y encima tienen rosas. Y es como, es perfecta para mí. Lo único que no me gusta mucho la verdad es el tema de las alitas. Pero bueno, yo me cogí la talla 34 y la corté porque a mí la largura que tienen este tipo de camisetas no me gusta. A mí me gustan o muy grandes o crop top, pero el tamaño intermedio no me gusta. Así que la corté y queda divina de la muerte. Les enseño esta paleta que me trajo hoy mi madre que me la regaló. Es de Primark y cuesta ocho euros. Y es una paleta que está inmantada, lo que viene súper súper bien. Y bueno, estos son los tonos. La verdad es que la he probado, justo la probé ahora en Instagram Stories. Y algunas de las sombras son un poco tizosas. Pero la verdad es que está súper bien. Pigmenta que da gusto para el precio que tiene. Y ahora les voy a enseñar los swatches. Estos son los swatches de la primera fila. Los swatches de la segunda fila. Como ven, lo que les digo que los tonos mate son más polvorientos. Pero a la hora de aplicarlos en el ojo no hay ningún problema si es un poco el exceso. Estoy súper sorprendida con la paleta. Pensé que iba a ser mucho peor, pero me ha sorprendido para bien. Lo único es que he hecho en falta un tono así en color hueso para unificar el párpado. Que como pueden ver, el único que es más clarito tiene como brilli brilli. Pero bueno, el resto de los colores están súper bien. Y es preciosa la paleta en tonos naranja, burdeos. Que ahora mismo un montón de marcas están sacando estos tonos. Y por 8 euritos, está súper bien. Vale, ahora vamos a pasar a las tiendas de segunda mano. Que aquí es donde me volví un poco crazy. Me compré este anillo de rosa. Que como pueden ver, me encantan las rosas. Y si son negras, mucho mejor. Y bueno, vi este anillo y me pareció súper bonito. Porque además de ser una rosa, es así grande, bruto. Y me encantó. Y lo estreché un poco. Que muchos me preguntan por Instagram. De cómo se llama la masilla que yo utilizo para estrechar los anillos. Y es la masilla Epoxy. La compro en el chino y me vale 90 céntimos. Y da para un montón de anillos. Camiseta blanca. Que es una camiseta totalmente blanca. De hombre. Creo que es una talla XXXL. No estoy muy segura. Y lo único que hice fue cortar el cuello. Y unirlo con imperdibles. Tengo pensado ponérselo en las mangas. O no sé. Ya veré. Es que me encanta comprar así camisetas básicas para customizarlas. Yo según veo las webs así de Inditex. Y voy cogiendo ideas. O por vídeos de YouTube y tal. Y me encanta comprarme básicas. Porque así puedo darle yo un rollo totalmente diferente. Y nada. Una camiseta básica con imperdibles. Y me parece que queda súper guay. Y además como es una talla tan grande. Me queda súper larga. Me queda de vestido. Así que estupendo. Lo siguiente que cogí no es para nada de mi rollo. Pero es que lo vi tan raro. Y tan diferente. Y tan original. Que dije. Esto tiene que ser para mí. O sea. Esto lleva mi nombre. Y es esto de aquí. Es como si hubieran mezclado un jersey y una camisa de botones en una sola prenda. Porque tiene algunas partes de tela de jersey. Pero en otras. Como por ejemplo aquí. Y en algunas partes de las mangas. Tela de camisa. Y es como. Dios. Qué maravilla. O sea. Por favor. Y como pueden ver. Es en un tono así. Celeste. Bastante grande. Y es que me pareció maravilloso. De verdad. O sea. Estas cosas raras a mí. Me flipan. Luego me cogí esta camisa de aquí. Que es hiper larga. O sea. A mí me queda a mitad del muslo. Y soy alta. O sea. Imagínense. Pero no sé. Me encantó el diseño. Me encantó que fuera así. Tan larga. Tan grande. No sé. Me encantó. Y bueno. Ya saben que yo este tipo de camisas. Me las pongo brochadas hasta arriba. Abrochadas y dejando un poco. Escote. Abierta con una camisa debajo. Metida por los pantalones. Por fuera. Un lado metido. Un lado por fuera. No sé. Me encantan las camisas. Y si son así. En plan multicolor. Me gustan muchísimo más. Así que nada. Otra para la colección. O sea. Atención a la siguiente preciosidad. Por favor. O sea. Me encanta. De los años 80, 90. Que tío. Me flipó. Cuando la vi fue en plan. Oh. Dios mío. Yo tengo una chaqueta así de este rollo. Que es rosa. Que es la única prenda rosa que tengo en el armario. Y cuando la vi está en plan negro. Con el morado y el azul. Fue en plan. Me encanta. Encima es enorme. Que a mí las chaquetas cuanto más grandes mejor. Y sobre todo es abrigadita. Porque está forrada y es súper calentita. Que este tipo de chaquetas que son así en plan impermeables. No suelen abrigar. Pero esta sí abriga. Y Dios mío. Es una maravilla. He subido fotos a Instagram. Que se las voy a dejar por la pantalla. Así me ahorro el probarme la chaqueta. Porque hace mucho calor. Y así más o menos pueden ver cómo queda. Pero es que en serio. Es maravillosa. De verdad. Por estas cosas me encantan las tiendas de segunda mano. Porque puedes encontrar cosas tan maravillosas como estas. Me cogí unos calcetines que vienen todos paques. Pero les enseño uno. Y son plateados brilli brilli. O sea yo cuando vi esto. Y mira que les he dicho un montón de veces. Que a mí el brilli brilli no me gusta. Pero últimamente me estoy volviendo un poco hurraca. De esto que ves brilli brilli y vas a por él. Pues yo cuando lo vi. Fue en plan. Hola. ¿Qué tal? Me encanta para ponérmelo con la bota. Que sobresalga. Y mira que yo solo uso calcetines negros. Pero es que en estas cosas. En estos pequeños detalles. Es donde me gusta a mí poner así cosas diferentes tío. Y continuamos con este jersey. Super básico. Gris. Oscuro. De hombre. En una talla XXL. Y esto en verdad fue un poco excusa. Porque hacía frío. No estaba abrigada. Y lo vi. Y pues tenía frío. Entonces me lo cogí. Y es que además llevo un montón de tiempo buscando así un pullover. Así. Sin que tenga ningún diseño. Que sea liso. Sin capucha. Porque a mí me agobian mucho las capuchas. En jerseys así cerrados. Que no tengan cremallera. Y nada. Me lo cogí. Queda súper grande. Súper oversize. Y es calentito porque tiene la tela esta polar por dentro. Así que me va a venir estupendamente en invierno. Luego me cogí estos pantalones de aquí de Pull&Bear. Pero me los cogí en la tienda de segunda mano. Y yo cuando vi la talla fue en plan. Bueno la 36. Yo uso la 34. Me quedará un poco grande. Así que bueno. La estrecho y ya está. No es totalmente de tiro alto. Es de tiro medio. Cosa que me siento un poco incómoda cuando me los pongo. Pero con camisetas largas y acostumbrándome un poco. Tampoco es nada del otro mundo. Pero la cosa viene cuando me los probé en mi casa. O sea por favor. Miren las patitas que tiene esto. Que me sirve porque son elásticos. Pero es que miren. Aquí tengo otros pantalones de Pull&Bear. Que son el mismo diseño. Porque estos por delante no tienen bolsillo. Al igual que estos. No tienen bolsillo. Miren la diferencia. O sea en cuanto a la cintura. Es un poco más pequeña. Porque el pantalón gris es una 34. Pero fíjense en las patas del pantalón. O sea es que es súper pequeño tío. Que yo no sé a quién de Pull&Bear se le ocurrió hacer un pantalón así. En el que la talla de la cintura sea una 36. Pero que luego las piernas sea como una 32. Es que no lo entiendo. De verdad. Cosas que como es elástico me sirven y tal. Pero es que el pantalón tiene un patrón rarísimo. Luego me cogí este crop top de aquí. De los que tiene H&M. O tenían así básicos. De rayitas. Y bueno yo estos crop top los utilizo muchísimo. Y de rayitas justamente no tenía ninguno. Así que me lo llevé. Y nada pues. Un crop top. Muy básico. Luego me cogí estos leggings de aquí. Que yo se los he dicho en varias ocasiones. Yo no soy de utilizar leggings así lisos, negros o de cualquier color. Porque no me llaman la atención. Y no me gustan como me sientan. Pero si tienen algún encaje o transparencia. Me flipan. Me vuelven loca. Y vi esto que me gustó el estampado. Y yo ya sabía que me iban a quedar grandes. Pero lo mismo. Dije bueno los estrecho. Y ya está. No pasa nada. Pero es que justamente el día que me los compré. Fui a casa de Virginia. Yo llevaba un pantalón corto. Y hacía fresquibiri. Y me los puse con la camiseta súper grande, negra. Los calcetines que son blancos con dos rayitas arriba por encima del pantalón. Y las botas. Y me flipó como quedó. Así que no los voy a estrechar. Los voy a utilizar así. Porque da como un rollo de los años 80, 90. No sé. Muy guay. Muy guay. Y me encantó como quedaban así. Así que así se van a quedar. Estaba antojada de un chaleco. Pero no los chalecos largos. Sino los típicos chalecos de ropa de canarias. Pero en plan negro. Los que utilizan los hombres. Y justamente vi este de aquí. Que lo tuve que estrechar. Porque me quedaba grande. Pero nada. Ya me queda perfecto. Y yo me lo puse una vez que les puse la foto en Instagram. Me lo voy a poner así. Me ahorro el probármelo después. Con esta camisa no porque es demasiado grande. Bueno sí. En verdad sí. Ponérmelo encima de la camisa. Abrochada. Y que se vea en plan súper grande la camisa debajo. No sé. Tenía la idea esa en la cabeza de ponérmelo así. Y cuando me lo probé en mi casa fue en plan. Vale. Ya está. Me han flipado como queda. Y así es como me lo pongo. O a lo mejor también con una camisa debajo de las que tengo yo así de colorines. Queda súper guay. De verdad me encantó como quedó. Lo último que les voy a enseñar me da que es parte de un conjunto. Pero que yo me lo voy a poner por separado. Y lo primero es esta camisa lencera también. Que no es nada de mi rollo. Pero la vi y me pareció tan bonita esta de aquí. Tiene pues los botones en el centro. Tiene algunos bordados. Y por detrás pues es totalmente básica. Y no sé. Para hacer la superposición de prendas con un crop top negro debajo. O simplemente llevarlo así. Me pareció súper bonita. Y por último me cogí este batín de aquí. Que como ven me da que es parte de un conjunto. Pero que yo me lo voy a poner por separado. Y esto me lo voy a poner a modo kimono. Y tiene en la solapa pues los mismos bordados que la camisa que les acabo de enseñar. Y la manguita es cortita. Y también tiene como unos pequeños bordaditos ahí. Y no sé. Me encantó. Es totalmente blanco. Y me llega a mitad del muslo. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. La cajita de información como siempre. Les voy a dejar mis redes sociales para que me sigan. Yo les mando un besazo enorme. Y nos vemos muy pronto en un próximo video. Adiós.